¿Qué es la felicidad? Elegimos dedicarnos a la felicidad, porque la felicidad es la vacuna psicológica de nuestros tiempos. Las crisis son el momento indicado para reconocer nuestras fortalezas y descubrir nuestro ingenio para superar la adversidad. Hoy es tu momento de crecer, es tu momento de crear y de reinventarte. IBI es parte de tu equipo y trabajamos contigo para apoyarte y lograr lo inimaginable en tu organización. Apoyamos a los mejores líderes, a los que han elegido darlo todo por su equipo, por sus sueños, por su mundo. IBI es tu aliado. Elige la felicidad. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarlos y darles a todos la más cordial bienvenida. Hoy es una noche especial, especialmente importante para mí y para toda nuestra comunidad. Pues tenemos con nosotros al doctor Talven Shahar. Antes de comenzar y poder presentarlo, quiero comentarles que tenemos, gracias a Iván Bueno, el servicio de interpretación. Así que si ustedes no han aún utilizado estos servicios, pueden buscar un mundo que está en la parte inferior del Zoom. Y pueden elegir si quieren escuchar esto en español o en inglés. Ahí eligen el canal. Y también Iván va a ser quien va a traducir sus preguntas o sus comentarios para que Tal también tenga acceso a escucharlos. La sesión de hoy, fuera de la introducción, eso es una sesión abierta donde queremos que ustedes experimenten la magia de lo que sucede en los webinarios del certificado en estudios de la felicidad, donde abrimos una comunicación directa para que ustedes puedan guiar el proceso a través de sus preguntas, de sus reflexiones. Y ahora sí, poner a tal al centro de esta pues gran fogata de conocimiento y de aprendizaje. Mi nombre es Arlene Solotkin, soy directora del Instituto de Bienestar Integral desde hace 25 años, que me dediqué y me enfoqué al estudio de la psicología positiva con el fin de promover el bienestar en todos los niveles. Y hace ocho años tuve la gran oportunidad de ser alumna de Tal y desde entonces comenzamos una colaboración que le ha abierto la puerta al mundo de habla hispana para que puedan tener acceso a sus enseñanzas. Hoy en día me da mucho gusto participar como profesora también en el certificado de estudios de la felicidad y ser cómplice de esta revolución de la felicidad que Tal ha iniciado. Así que es un placer. Me permito presentar a Tal, para ustedes, él es líder en el campo de estudios de la felicidad, profesor del curso más popular en la historia de la Universidad de Harvard. Ha sido autor de numerosos bestsellers que se han traducido en más de 25 idiomas. Tal Ben Shahar es cofundador de Happiness Studies Academy, creador y profesor del certificado en estudios de la felicidad. Y el programa de Happier School Programs, un programa enfocado a las escuelas, a ayudar a las nuevas generaciones. Además, es fundador de Happiness Studies Academy, de Potential Life y Happier TV. Voy a empezar a hablar inglés para que también él pueda escuchar y contestar. Tal es un gran, gran honor para mí tenerte aquí. Y me siento tan agradecida de haberte conocido y de aprender de ti. Y bueno, hoy, mientras me estaba preparando para esta noche, estaba tratando de recordar todo lo que he aprendido de ti. Y quería escoger una sola cosa, una cosa que de verdad ha hecho una diferencia y que ha contribuido en mi vida personal y para la vida de muchos de nuestros alumnos. Y recordé, sabes, todas las historias increíbles y hermosas que algunos de nuestros alumnos han compartido con nosotros durante los años. Historias donde algunos, algunos de ellos de verdad han superado los obstáculos y han sido capaces de nosotros no solo enfrentar, sino superar obstáculos inmensos en sus vidas. Y también muchas historias sobre cómo de verdad han sido, han sido capaces de lograr sus sueños, de ser capaces de lograr sus visiones, de hacer sus visiones una realidad, incluso después de años de inseguridades. Así que quiero empezar con esto. Quiero empezar con cuál es tu visión sobre el potencial humano y por qué estas historias son tan comunes en tus alumnos. Vaya, gracias Arlene, primero por invitarme y de verdad siempre es un placer hablar contigo, aprender de ti. Y me emociona mucho tener esta conversación y gracias por esta pregunta porque siempre, siempre me hace sonreír, siempre como tú sabes, como maestro. Siempre resalta para mí, para nosotros, la razón por la cual enseñamos. Es cuando vemos a la gente superar las dificultades, los desafíos, cuando vemos a nuestros alumnos hacer una diferencia en sus vidas. Ciertamente después de que han estado estancados durante un tiempo, eso es lo que hace una diferencia y eso es por lo que nos levantamos cada mañana. Y lo interesante, esta pregunta tan interesante es por qué, por qué lo hace la gente. Igualmente interesante es por qué algunas personas no lo logran. En otras palabras, cuál es la diferencia entre las personas que logran ese cambio en sus vidas y quienes no lo logran, quienes siguen estancados. Y cuando reviso, cuando veo la investigación, los estudios, la cosa que para mí primero resalta es una teoría de Richard Snyder, quien fue un psicólogo positivo, uno de los principales del siglo XX y de los inicios del siglo XXI, quien hablaba de la esperanza, de la teoría de la esperanza. Todos sabemos lo que significa la esperanza y todos tenemos alguna definición de lo que significa esto, pero la forma en que lo definía era particularmente significativa. Él veía la esperanza como incluyendo dos elementos, la fuerza de voluntad y la fuerza de acción. Y ambas cosas son importantes. Para crear un cambio significativo y real, la fuerza de voluntad y la fuerza de acción. ¿Qué es la fuerza de voluntad? Esto es lo que conocemos como el creer en nosotros, creer en nosotros mismos, decir yo puedo hacerlo, voy a lograrlo, soy capaz, soy fuerte. Es este puño cerrado que vemos en los atletas, que vemos en las personas que se esfuerzan, que invierten, se invierten en los deportes, en las relaciones. Podemos lograrlo, sí podemos. A esto se refiere la fuerza de voluntad. Pero la fuerza de acción, si bien la fuerza de voluntad es importante, no basta. También necesitamos la fuerza de acción. ¿A qué se refiere esta fuerza de acción? La fuerza de acción se refiere a cómo vamos a lograr esto, lo que queremos alcanzar o a lo que estamos dedicados. Específicamente, ¿qué voy a hacer si fracaso? Si las cosas no salen como quiero que salgan. En otras palabras, la fuerza de voluntad es voy a hacerlo, la fuerza de acción es cómo voy a hacerlo. Y si esto no funciona, esto es lo que voy a hacer ahora. Y si eso no funciona, entonces voy a hacer esta otra cosa. En otras palabras, es encontrar formas, rutas, para que yo pueda tener éxito. Verás, el mejor ejemplo que he encontrado en qué significa la fuerza de acción es Serena Williams. Serena Williams es quizá la mejor atleta o tenista de todos los tiempos. Y ella jugó, creo que Wimbledon, quizá hace unos cinco o seis años. Y había ganado un juego, un partido, en el cual remontó. Estaba a punto de perder y remontó. Estaba bajo un set y luego también iba perdiendo el segundo set. Y de alguna forma logró ganar el segundo set y luego ganó el partido. Y después del partido, el entrevistador le preguntó, Serena, ¿cómo lo haces? Y no es la primera vez ni la segunda. Lo hace todo el tiempo. ¿Cómo haces esto? ¿Cómo lo logras? Y ella dijo lo siguiente. Dijo, Cuando salgo a la cancha, siempre tengo un plan A. Porque yo conozco a mi oponente y planeo cómo voy a derrotarla. Y si eso no funciona, siempre tengo un plan B. Y si eso no funciona, siempre tengo un plan C. Y si eso no funciona, tengo un plan D. Y lo que ella describía con eso era la fuerza de acción. Ahora, claro que tiene fuerza de voluntad. Nadie puede convertirse en un atleta profesional ni competente en cualquier cosa sin de verdad querer hacerlo, sin de verdad creer que puede lograrlo. Pero no era solo eso. También tenía un plan, tenía una forma de lograrlo. Y si eso no funcionaba, tenía otra y otra y otra. Y eso, esa esperanza, la fuerza de voluntad con la fuerza de acción juntas, eso es lo que permite que las personas logren ese cambio en sus vidas. ¿Y por qué es tan importante hablar de esto ahora? Porque verás tanto de los libros populares, tanto de la literatura popular, en la autoayuda, habla de la importancia de creer en nosotros. Si creemos, entonces podemos lograrlo. Si nos visualizamos y visualizamos el éxito, entonces seremos exitosos. El problema es que solamente están hablando de la mitad de la ecuación, solamente están hablando de la fuerza de voluntad. Y por sí mismo no basta. De hecho, hay estudios que demuestran que si usamos la visualización, si usamos nuestra imaginación para vernos a nosotros mismos teniendo éxito, que es lo que muchos libros de autoayuda nos dicen, dicen, este es el secreto del éxito. Esto es lo que necesitas hacer para llegar a tu máximo potencial. Simplemente visualízate teniendo éxito. Hay estudios que dicen que si solo hacemos eso, vamos a tener menos probabilidades de tener éxito y ser felices a largo plazo. No basta. Sin embargo, si imaginamos que estamos teniendo éxito y además imaginamos la ruta que vamos a tomar hacia ese éxito, entonces tendremos muchas más probabilidades de tener éxito. Por ejemplo, Shelley Taylor, la psicóloga de UCLA, hizo una investigación sobre las personas que querían sacar un 10 en el examen. En un grupo, se imaginaron sacando ese 10. Y de hecho, les fue peor y la experiencia fue de mayor ansiedad. El segundo grupo también se imaginó sacando ese 10 y se imaginó cómo iba a sacar ese 10. En otras palabras, se imaginó en la biblioteca, estudiando, preparándose con sus compañeros quizá, o lo que fuera necesario para sacar ese 10. Y esas personas que imaginaron el 10 y la ruta para lograrlo, la travesía y el destino, ellos fueron los que tuvieron más éxito. Entonces, cuando me preguntas, Arlene, ¿cuál es la diferencia entre esos alumnos que lograron su máximo potencial y que superaron los obstáculos? A veces, obstáculos muy difíciles. Primero, creyeron que podían hacerlo y, en segundo lugar, trazaron la ruta para llegar hacia ese lobo. Muchas gracias, Tal. Es curioso porque inmediatamente cuando te pregunté cuál en tus enseñanzas, inmediatamente resaltaste las fortalezas de tus alumnos. Y hay dos preguntas diferentes porque tú eres ese tipo de persona que ve las fortalezas en sus alumnos y creo que eso es lo que de verdad acentúa las posibilidades de que los alumnos lleguen a ese éxito, a esas metas que se plantean. Pero creo que también hay parte de tu creencia, si me permites decírtelo, sobre la autoeficacia y la posibilidad de que cada persona, cada individuo tiene la oportunidad de escoger cuál ruta tomar y de tomar acción y de que no importa cuán difíciles sean las circunstancias, de verdad puedes prosperar. Y, por supuesto, para algunas personas esto es mucho más difícil que para otras dependiendo de las circunstancias que vivimos, pero creo que que tú tienes mucha fe en las personas tal y eso es también lo que quería resaltar porque es la esperanza que vemos en los demás, pero también la fe que tenemos en nosotros mismos. gracias, gracias, Arnín. Muchas gracias. Creo que esto abre una buena conversación y tenemos a muchas personas aquí, así que me encantaría invitarlos a todos los que están aquí con nosotros a pensar en alguna pregunta que tengan y por favor pueden levantar la mano y pedir el micrófono. Pueden prender su micrófono o alguien los va a ayudar a hacerlo. Así que veo que Mariana tiene una pregunta, por favor, Mariana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes desde México, aquí estamos, mucho gusto y todo esto suena muy interesante, sin embargo, ¿cómo se puede aterrizar en un ambiente corporativo? ¿Cómo involucrar a los jefes, colaboradores y que se convierte en una cultura organizacional? Supongo que hay una serie de pases, pasos, ¿cómo lo sugieres el poderlo llevar a una organización? Sí, sí, ¿sabes? Es una pregunta muy importante, obviamente, porque lo que queremos hacer dentro del contexto de la ciencia de las felicidades es que queremos crear un cambio en nuestro mundo y nuestro mundo es nuestra organización, nuestras escuelas, nuestras familias y todos vivimos en entornos con personas en donde ellos nos afectan y nosotros a ellos, entonces, ¿cómo podemos tener los resultados más positivos en nuestras organizaciones? Ahora, por supuesto que esto depende en cierto grado de dónde estamos nosotros en la organización, de modo que si yo soy el gerente, es mucho más fácil para mí crear ese cambio en mi equipo. Ahora, esto significa que si yo soy uno de muchos empleados, ¿no puedo crear ese cambio? No, claro que sí puedo. ¿Cómo podemos hacerlo? En primer lugar y lo más importante, antes que otra cosa, ya sea que sea el gerente o uno de muchos empleados, en primer lugar, se trata de liderar con el ejemplo, poner el ejemplo. Quiero compartirte un estudio con mucha frecuencia en las ciencias, el progreso, es por accidente, se da por accidente. Entonces, quiero compartirte un estudio que fue resultado de un accidente. Esto fue en Italia a finales del siglo XX, donde un grupo de científicos italianos fueron capaces de aislar una neurona, una célula en el cerebro y esa célula particularmente estaba asociada con con levantar una mano hacia el rostro. De modo que cada vez esto se hizo con un mono, con un electrodo, estaba escaneando su cerebro, una neurona, una célula muy pequeña, cada vez que el mono levantaba la mano y la ponía en su rostro, esa neurona se activaba. cada vez que el mono bajaba la mano, esa neurona se desactivaba. Se activaba, se desactivaba, se activaba, se desactivaba. Ahora, los científicos de diferentes laboratorios de todo el mundo fueron a ver esto porque en ese momento era una cuestión muy innovadora el ver cómo el cerebro del mono estaba reaccionando una sola célula a este movimiento, una célula especializada. Entonces, los científicos estaban revisando esto y un día un grupo de científicos se reunió, salieron a comer de todo el mundo y después volvieron al laboratorio y revisaron al mono y la computadora que estaba enseguida de este mono conectada a esa neurona. Y de pronto vieron que la computadora mostraba que la neurona estaba activada y luego se desactivaba, se activaba y se desactivaba. El problema era que el mono no estaba haciendo nada. El mono, esto fue después de la comida. Quizá no estaba tomando la siesta, pero tal vez estaba a punto de quedarse dormido. No, no estaba haciendo nada. Sin embargo, la neurona se activaba y se desactivaba. No entendían qué estaba pasando. Pensaron que quizá el electrodo, porque como tiene que ser tan preciso, tal vez se había movido un poco. Porque el mono no estaba haciendo nada, pero la neurona se activaba y se desactivaba. Hasta que uno de los científicos entendió lo que estaba pasando ahí. Lo que estaba pasando era que uno de los científicos estaba parado alrededor de la jaula del mono y estaba tomando una taza de café. ¿Qué significa eso? ¿Y qué? El tomar una taza de café implica acercar la taza a la boca, al rostro y luego bajarla. Tomar y bajarla. Y cada vez que ese científico tomaba la taza y la acercaba a su rostro, la neurona del mono, a pesar de que el mono no se estaba moviendo, la neurona del mono se activaba y cuando la mano bajaba, la neurona del mono se desactivaba. se activaba, se desactivaba, prendido, apagado. Esto inició por accidente toda una línea de investigación sobre las neuronas espejo. Neuronas espejo. Resulta que todos, incluso los monos, tenemos neuronas espejo a través de las cuales imitamos en nuestra mente la acción de alguien más. y resulta que esta imitación es muy importante. Para empezar, así es como aprendemos. Así es como un bebé aprende a hablar, imitando a los adultos. Así es como nosotros aprendemos también a actuar y a comportarnos. La moralidad, las bases de la moralidad es aprender a imitar. el liderazgo tiene mucho que ver con la imitación. La gente hace lo que hacemos en vez de lo que decimos. Entonces, si yo quiero traer más felicidad a mi equipo, yo tengo que hacer lo que predico. Por ejemplo, tengo que escuchar bien, porque escuchar contribuye mucho a la felicidad de los demás y también de quien escuche. Tengo que crear un entorno seguro en el cual yo experimente, en el cual pueda cometer errores y hable de ellos abiertamente, porque entonces los demás van a seguir mi ejemplo. Entre más pueda guiar con el ejemplo en términos de conducta, de actitud, más propenso seré a crear este entorno alrededor mío. Gracias, Tal. Nancy, adelante. Ya puedes encender tu micrófono. No. Ok, ¿ya me escuchan? Ya. Hola, buenas tardes de aquí desde Querétaro. México. Yo tengo una pregunta referente al tema de las empresas y la felicidad en las empresas. ¿En dónde empieza la felicidad en la empresa? Sí. Bien. La pregunta corta es que empieza con la gerencia. La respuesta un poco más larga es que puede empezar donde sea, porque una organización es un sistema y todo afecta a todo lo demás. Pero déjame hablar de algunas cosas en específico donde podemos incorporar esa felicidad. Les voy a compartir una historia. Sé que algunos ya conocen esta historia, pero es una de mis favoritas porque muestra cuánto, cuán importantes son los cambios pequeños para crear una diferencia muy grande en una organización. Un amigo mío fue invitado a una compañía de inversiones, de intercambio de inversiones en Nueva York y fue invitado porque él es un experto mundial en el estrés y estaban estresados. Los empleados se enfermaban, los empleados se iban y batallaban con el estrés de forma que lo invitaron y dio una cátedra sobre el estrés y lo que les dijo es que necesitaban un periodo de recuperación así como cuando vamos al gimnasio ejercitamos los músculos y luego necesitamos recuperarnos si quieren crecer y desarrollarse de la misma forma necesitamos esa recuperación en nuestro trabajo y luego les dijo lo que necesitan es cada dos horas tomarse un descanso de 15 minutos y le dijeron pero no tenemos 15 minutos porque estamos intercambiando inversiones viendo la pantalla comprar, vender todo el día ¿qué tal 5 minutos cada dos horas? y dijo no dijo ¿qué tal 30 segundos? y dijo sí, sí dinos ¿qué tenemos que hacer? y les dijo lo siguiente lo que quiero que hagan es cada dos horas tomar un descanso de 30 segundos y durante esos 30 segundos respiren tres veces profundamente en otras palabras de 5 a 6 segundos inhalando hasta el estómago si pueden por la nariz y luego 5 a 6 segundos exhalando inhalar exhalar tres veces cada dos horas y dijeron lo vamos a hacer y luego les dijo pero no quiero que solo lo hagan hoy y mañana quiero que lo hagan todos los días constantemente si quieren que cambie de verdad algo y crearon recordatorios alrededor de su oficina por ejemplo en su protector de pantalla decía respira o en sus teléfonos inteligentes cada dos horas les recordaba tomar estas tres respiraciones profundas o usaban un brazalete para recordarse de respirar profundamente con regularidad y lo hicieron y después de un mes la organización estaba en otro lugar completamente diferente en términos del bienestar emocional en términos también de su rendimiento un cambio pequeño de 30 segundos respirar profundamente hecho constantemente esa es la clave porque si simplemente lo hubieran hecho dos días no hubiera funcionado para nada hecho constantemente eso creó un cambio duradero entonces cuando preguntamos dónde podemos empezar en una organización podemos empezar en cualquier parte podemos hacer una intervención muy pequeña la clave es ritualizarlo hacerlo un hábito hacerlo constantemente algo más por ejemplo digamos que decidimos que todos los días al menos una o dos veces vamos a tener una interacción positiva en nuestro entorno de trabajo y vamos a hacer eso encontrar un momento para encontrar algo bueno en un colega y apreciarlo ese es un cambio pequeño que nos toma un minuto al día eso puede lograr una gran diferencia si se hace constantemente les voy a dar otro ejemplo digamos que incorporamos la meditación a nuestro entorno de trabajo y todos los días o tres veces por semana los empleados meditan durante diez minutos cada día eso puede crear una gran diferencia y hay muchos estudios que demuestran la gran diferencia que puede hacer o incorporemos el ejercicio en nuestro trabajo también o una vez por semana como equipo vayamos tomando turnos para decir una cosa que ellos aprecian o una cosa en la que han progresado eso puede crear una gran diferencia si se hace constantemente entonces podemos empezar en cualquier parte y sabes por qué podemos hacer esto porque es un sistema y cuando tenemos un sistema todo afecta todo lo demás en donde empecemos si persistimos con una intervención positiva y la hacemos constantemente va a cambiar todo el sistema creo que lo que estás diciendo es muy importante porque muchas organizaciones tienen el miedo de que para empezar a crear una cultura de felicidad o bienestar en su compañía tienen que de verdad cambiar la compañía por completo y parece imposible pero en la realidad puede ser a través de intervenciones muy bien pensadas y pequeñas que podemos crear este cambio duradero eso me parece muy importante sí y Arlene es importante lo que dices porque no solo son las organizaciones también los individuos con mucha frecuencia decimos es mucho trabajo tengo que cambiar muchísimas cosas en mi vida para ser feliz no me voy a molestar con eso y a veces nuestro subconsciente es el que dice esto sin embargo si nos damos cuenta de que los cambios pequeños si pueden crear una gran diferencia baja el estándar y somos más propensos a empezar los japoneses le llaman cambio Kaizen cambios incrementales y pequeños constantemente aplicados crean una diferencia a lo largo del tiempo sí es un recordatorio muy importante gracias Daniel por favor puedes hola buenas noches mucho gusto desde Argentina quería consultarle a Bel a Tal que que piensa de estos estudios mundiales donde definen qué países son más felices y qué países son menos felices ya sí sabes te voy a decir lo que creo en general sobre sobre los cuestionarios sobre sobre las encuestas creo que son buenas creo que son importantes principalmente para incrementar nuestros niveles de conciencia porque si revisamos estos estudios algunos estudios vemos que los países más felices son los países escandinavos ya sea Finlandia Dinamarca son los países más felices del mundo otros estudios dicen que los países latinoamericanos son los más felices en el mundo en un estudio que revisó los niveles de felicidad Singapur resultó muy alto en la escala de felicidad en otro estudio Singapur fue uno de los países menos felices del mundo de forma que depende de cómo operacionalizamos estas variables cómo las medimos qué es lo que medimos qué preguntamos a quién le preguntamos habiendo dicho eso estos estudios sí son importantes ¿por qué? porque incrementan nuestros niveles de conciencia entonces si revisamos un estudio y vemos las preguntas y decimos bueno ¿qué está revisando? ahora si estas son preguntas importantes para mí ya sea como político o como padre o como individuo o gerente si son importantes para mí puedo decir bueno ahora yo o mi compañía o mi país estamos en el lugar seis ¿cómo puedo incrementar al siete? esa es una pregunta importante que tenemos que hacernos ¿por qué solamente estoy en una escala tres de felicidad? ¿cómo puedo subirlo a cuatro? en otras palabras empieza una conversación importante la razón por ejemplo por la cual creo que los gobiernos tienen que medir la felicidad es porque lo que medimos es lo que finalmente cambia lo que medimos es finalmente lo que se discurra entonces si medimos la felicidad entonces los gobiernos van a hablar de la felicidad y van a hablar de lo que pueden hacer para incrementar estos niveles de bienestar y quiero compartirles un estudio muy interesante del cual fui parte que revisó los niveles de felicidad en Latinoamérica hace cuatro años me parece que fue en 2018 estaba trabajando con Sura una compañía colombiana latinoamericana y di algunas cátedras en diferentes ubicaciones de Latinoamérica incluyendo México Chile Colombia y también me preguntaron antes al dar esas cátedras me dijeron nos gustaría hacer estudios para que puedas hablar también de la felicidad en el contexto del país en el cual vas a estar hablando así que hicimos esos estudios y encontramos una cosa que ya sabíamos antes que Latinoamérica es la región más feliz del mundo pero ya sabíamos que íbamos a descubrir eso pero encontramos una cosa que no esperábamos que nos sorprendió desglosamos a la población en tres grupos de edad el primer grupo de edad era de 18 a 34 años de 18 a 34 el segundo de 35 a 54 años el tercer grupo de 55 en adelante y lo que encontramos ahí cuando lo comparamos con otros países fue que la razón por la cual Latinoamérica es la región más feliz del mundo más que Norteamérica más que Europa era porque por la generación más vieja más de mayor edad en otras palabras cuando revisábamos el grupo de 18 a 34 en Latinoamérica no eran más felices que Norteamérica o que en Europa solamente la generación de mayor edad era más feliz y la pregunta interesante es ¿por qué? ¿cuál era la diferencia entre los jóvenes y la gente de mayor edad? la principal diferencia la mayor por mucho la principal diferencia tenía que ver con las relaciones la generación más joven y la de mayor edad eran importantes para ambas pero los de mayor edad tenía muchas más relaciones reales en lugar de virtuales para los jóvenes el énfasis estaba en las redes sociales versus interacciones sociales entonces este es un ejemplo de por qué esos estudios son tan importantes porque nos proveen contexto y luego potenciales recetas para tener una vida más feliz gracias tal y creo que algo muy importante de añadir es que por supuesto dependiendo de lo que revisamos los resultados van a ser diferentes pero también podemos obtener muchas correlaciones entre muchos estudios por ejemplo perteneciendo a la importancia de la libertad en un libertad tu habilidad de elegir por supuesto las relaciones también son otra importante categoría pero en latinoamérica estamos enfrentando una gran tendencia hacia los gobiernos autoritarios y eso potencialmente puede tener un impacto en los niveles de felicidad de la gente lo mismo con la corrupción o lo mismo con otros problemas que tienen que ver con confiar en la autoridad de forma que es interesante ese estudio del que hablas sobre Singapur que era de los más felices y luego de los menos felices y tienen muchas cosas que les funcionan pero sigue siendo un gobierno autoritario también así que esas condiciones son importantes de revisar sí revisar condiciones individuales así como condiciones nacionales ver la micro felicidad y la macro felicidad es importante gracias tal stefani por favor sí gracias tal yo quiero preguntarte hay actividades en las empresas o en los trabajos que son muy repetitivas y por ejemplo en el sector automotriz o en ciertos sectores incluso en la oficina que debemos de realizar cotidianamente y que muchas veces eso en lugar de darnos bienestar nos genera malestar ¿cómo podemos tratar de darle un sentido o un significado a esas actividades automáticas que a veces pues nos nos llevan a estados que no son de creatividad o de alegría por ejemplo y sobre todo en empresas muy grandes o en sectores por ejemplo pienso en un operario de una máquina que todos los días hace lo mismo y que su trabajo es muy importante pero que de repente a él no le puede dar cierta satisfacción o plenitud ¿qué cosa podrían hacer los líderes de esa organización o de esa empresa o ellos mismos para poder contribuir a su felicidad en el trabajo? Sí 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 Esa es una gran pregunta porque es algo que muchas personas se enfrentan todos los días en términos de de que su trabajo es aburrido o mundano o repetitivo y cómo podemos incorporar más entusiasmo más sentido a ese trabajo Bien quiero remitirme a la idea de la que hablé al principio sobre los pequeños cambios que pueden hacer una gran diferencia si se aplican constantemente y quiero hablar también de eso en el contexto de dos niveles el primer nivel es como parte de la actividad repetitiva y el otro es fuera de esta actividad repetitiva entonces tenemos esta actividad repetitiva hacemos lo mismo día con día al mismo tiempo con cualquier actividad es posible hacer ciertos ajustes o pequeños cambios hacerla un poco diferente a la vez anterior para buscar cosas novedosas o formas novedosas de hacerla aunque sea un algo pequeño un cambio pequeño puede hacer una gran diferencia y te voy a compartir un estudio es un estudio que fue hecho por uno de mis maestros la profesora Ellen Langer y lo que ella hizo fue tomó a un grupo de músicos quienes te sorprendería saber que experimentaban muy bajos niveles de felicidad músicos en general músicos profesionales tú pensarías que están haciendo su pasión que son talentosos cuánta gente puede ser músico profesional parece un sueño hecho realidad estar inmerso en la belleza todo el día tú pensarías que serían de las personas más felices del mundo pero no eran de las personas menos felices en el mundo entonces ella tomó a este grupo y los dividió al azar en dos subgrupos el primer grupo siguió tocando la misma pieza en la que estaban trabajando estaban trabajando quizá en en una pieza de Bach en ese entonces porque iban a tocarla y siguieron trabajando en eso una y otra vez seguían como siempre y grabó eso grabó su cómo tocaban esa pieza el segundo grupo siguió haciendo lo mismo tocando la misma pieza pero les dijo antes intenten buscar algo diferente en la pieza algo novedoso que quizá no habían reconocido o se habían dado cuenta antes si ya sé que la han tocado 77 veces durante los últimos 5 días pero aún así busquen algo novedoso algo que no habían notado antes en esta pieza mientras la tocan ve qué pasó eso fue lo único que les dijo simplemente busquen algo novedoso en esa pieza que ya han tocado tantas veces antes como resultado de eso el grupo número 2 disfrutó tocar la pieza mucho más que el grupo número 1 y músicos profesionales que escucharon las dos piezas evaluaron la segunda pieza el segundo grupo como mucho mejor ahora debo decir que que yo era un asistente del estudio y ayudé en este estudio yo no pude notar la diferencia entre las dos piezas eran hermosas ambas pero los músicos profesionales evaluaron la segunda pieza como mucho mejor que la primera simplemente porque ella les había dicho que buscaran algo novedoso una distinción novedosa algo nuevo en esa pieza ahora imagina si aplicáramos esto en una organización aunque hagamos lo mismo todos los días busquemos incluso si vamos al trabajo por la misma ruta todos los días tratemos de notar algo que no hayamos notado antes siempre vamos a notar algo porque la realidad es tan compleja que siempre vamos a encontrar algo nuevo y qué diferencia puede hacer eso para nuestra experiencia incluso de las cosas mundanas de las actividades mundanas busquemos cosas novedosas si quieres saber más al respecto te recuerdo te recomiendo que leas el libro de Simply Mindfulness Ellen Langer E-L-L-E-N Langer eso es lo que puedes hacer dentro de las actividades mundanas y repetitivas entonces qué podemos hacer fuera de eso yo hablo mucho del sentido hablo mucho de la importancia de encontrar un sentido de propósito y lo que me dicen con frecuencia cuando hablo de esta idea es bueno estás hablando de ideas para privilegiados estás hablando de ideas para la élite que se pueda dar el lujo de encontrar propósito en su trabajo porque ¿qué pasa por ejemplo con una madre soltera que está criando a su hijo sola que tiene que trabajar tres trabajos simplemente para poder pagar las cuentas para poder darle el sustento a su hijo ¿le vas a decir eso sobre encontrar propósito y sentido? es un lujo es un privilegio que ya no se puede dar ese no es el caso e incluso esa madre soltera puede encontrar más sentido en su vida incluso si encuentra una o dos horas a la semana en la que haga algo que es significativo que es interesante que es emocionante que no sea mundano y repetitivo y aburrido incluso las dos horas a la semana puede tener un efecto y si tiene un efecto en mucho más que las dos horas porque es algo que a ella le emociona antes de hacerlo ya sea salir con sus amigas o hacer algo que le dé sentido en el trabajo ella lo espera con emoción y después de hacerlo también se siente llena de vida tiene un impacto en su experiencia en su ser después después de la actividad entonces incluso una o dos horas de toda una semana pueden crear una diferencia si idealmente queremos hacer algo interesante y significativo 10 horas al día 14 horas al día pero el mundo no siempre es ideal eso no significa que todo que sea todo o nada incluso los cambios pequeños pueden crear una gran diferencia si se aplican constantemente gracias gracias Tal creo que tenemos tiempo para una pregunta más y después me gustaría mostrarles un poco del trabajo que has estado haciendo durante los últimos años así que veo dos preguntas veamos primero Pepe y quizá podamos también responder la siguiente pregunta antes de terminar Pepe por favor puedes encender tu micrófono otra vez por favor hola Tal es una pregunta muy corta ahora que estabas hablando de la felicidad a veces encontramos diferentes medidas y siempre me pregunto cuáles son las diferencias entre la felicidad el bienestar y la calidad de vida si pudieras expandir un poco al respecto sí bien gracias Pepe por esta pregunta ¿sabes? muchos de muchos de los conceptos que usamos y que usamos bien lo que más importa con esto es cómo los definimos la forma en la que yo lo defino y yo siempre les digo a mis alumnos la forma en la que yo lo defino no puede ser la forma correcta ciertamente no es la única hay que definirlo de la forma que nos funcione a cada uno y luego hay que compartir nuestra definición eso es lo importante porque las definiciones importan mucho el hecho de que tengamos una definición también importa cuál sea la definición no importa tanto para mí no necesariamente para ti la felicidad es como el paraguas el concepto paraguas que engloba y dentro de esta felicidad tenemos al bienestar y tenemos diferentes formas de bienestar tenemos el bienestar espiritual que forma parte de la felicidad que tiene que ver con ese sentido de propósito del que hablamos también tenemos el bienestar físico que se refiere al ejercicio a la alimentación al sueño tenemos el bienestar intelectual que se refiere a la curiosidad y al aprendizaje tenemos el bienestar relacional que se refiere a las relaciones que se refiere a la generosidad cosas muy importantes para la felicidad y tenemos el bienestar emocional por supuesto que se refiere a lidiar con emociones dolorosas y se refiere a la gratitud al amor a la alegría entonces el bienestar es parte como yo lo veo es parte de la felicidad hay muchas personas que ven la felicidad como simplemente placer me sentí muy feliz en la playa eso básicamente significa que experimentamos placer o este helado me hace tan feliz es lo mismo que el placer eso significa que su definición está mal no pero es importante entender porque cuando las personas por ejemplo me dicen tú dices que la felicidad es la cosa la meta más importante en la vida entonces estás diciendo que comer helado es más importante que ser una buena persona claro que no estoy diciendo eso estoy diciendo que la felicidad es la meta más alta porque parte de la felicidad para mí es llevar una vida con sentido una vida virtuosa pero esa es mi definición eso no significa que tenga que ser la tuya pero cualquiera que sea tu definición tienes que tener una definición así como con la calidad de vida para algunos investigadores la calidad de vida es este concepto paraguas del que te hablaba para mí simplemente es parte de la felicidad así como el bienestar es parte de la felicidad y la cosa importante es que preguntes a ti mismo qué significa para mí la buena vida cuál es mi definición que me funciona y luego trabajar con eso gracias tal escuchemos a perni y esa será la última pregunta no tengo el corazón para decir que no lo siento adelante ya puedes activar tu micrófono gracias tal por este momento creo que es muy importante aprender sobre la felicidad y quiero saber a veces creo que las personas tratan de alcanzar la felicidad porque se sienten mal en su vida pero como siempre todos nos dicen que deberíamos ser felices todo el tiempo y a veces sufren porque creen que no son felices como deberían serlo entonces estaba pensando en tu respuesta sobre las definiciones y y aprecié mucho eso porque creo que que tenemos los medios para lograrlo quizá podríamos seguir lo que nosotros creemos en nuestros pensamientos o o lo que deberíamos estar pensando pero creo que cómo cómo podemos ayudar a las personas a entender que la felicidad es una forma o es algo que nosotros deberíamos sentir sentirnos bien y no como otras personas nos lo dice que 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 es una cuestión como deberíamos sentirnos o algo que deberíamos alcanzar porque otros nos lo dicen gracias por esta pregunta Ferney me parece una pregunta genial para finalizar porque de verdad va a la esencia de lo que es quizá el obstáculo más grande hacia una vida más feliz y esa es la expectativa de que podemos y deberíamos ser felices todo el tiempo lo cual esencialmente significa de que deberíamos sentir una euforia constante una de las cosas una de las primeras cosas que enseño y creo que ya algunos me han escuchado decir esto es que solo hay dos tipos de personas que no experimentan emociones dolorosas los psicópatas y los muertos y quiero compartirles una historia que algo que me pasó hace unos años cuando estaba enseñando un taller de un año de duración sobre psicología positiva sobre la ciencia de la felicidad y durante este taller me reuní con un grupo de 200 alumnos durante una semana al inicio del año y luego estuvimos en línea durante 11 meses y luego una semana al final del año y estudiaron y de verdad se convirtieron muy sabios y alcanzaron un gran nivel de experiencia en la ciencia de la felicidad y durante la segunda reunión hacia el final del año 200 personas en una sala en un auditorio y tuvimos tiempo para las preguntas y uno de los alumnos levantó la mano y ella estaba en la segunda fila levantó la mano y yo la conocía ella quizá tenía unos treinta y tantos era una psicoterapeuta una muy exitosa con un doctorado en psicología entonces levantó la mano y empezó a hablar estaba en la segunda en la segunda fila y la mayor parte de la gente estaba detrás de ella y me dijo tal he estado estudiando la psicología positiva y la ciencia de la felicidad durante los últimos siete años he tomado tu curso he leído libros enseño tengo una oficina de terapia muy exitosa pero a veces cuando hablo con mis clientes me siento como un fraude y empezó a llorar dijo porque a veces llego a un lugar muy oscuro y como puedo yo puedo ser su terapeuta como puedo yo enseñarles sobre ser feliz cuando yo a veces estoy en este lugar tan oscuro me siento como una impostora como un fraude y estaba llorando porque dijo llego a este lugar oscuro ella estuvo llorando unos segundos y luego le dije ¿puedo preguntarle algo al resto del grupo? y dijo que sí y le pregunté al resto del auditorio había unos 200 alumnos quizá unos 15 20 asistentes de maestros y les pregunté por favor levanten la mano si durante los últimos tres meses han estado en uno de estos lugares oscuros y recuerden que ella estaba sentada hasta enfrente y le dije voltea por favor volteó y seguía llorando pero sonrió ¿por qué? porque todos habían levantado la mano más de 200 personas y le dije todos pasamos por estos lugares oscuros yo también mi mano estaba levantada y luego la vi y vi algo en sus ojos noté algo le dije no me crees ¿verdad? no me crees de que yo también llego a estos lugares oscuros y me dijo no y para mí ese fue un momento de despertar que se remite a lo que me preguntaste y que se refiere a que la gente piensa que si vamos a llegar a un punto en el que vamos a estar felices todo el tiempo pero eso no es realista eso es imposible para todos es imposible ni siquiera cuando nos volvemos expertos en la felicidad y de hecho quizá el mayor obstáculo para ser feliz sea la expectativa de que podemos y deberíamos ser felices todo el tiempo o de que algún día cuando nos volvamos un experto vamos a ser felices todo el tiempo no va a pasar y el aceptar el hecho de que pasar por estos lugares oscuros es parte de la vida de que el sufrimiento es parte de la experiencia y la condición humana ese es el primer paso y es el más importante para poder vivir una vida próspera y feliz en otras palabras el primer paso hacia la felicidad es permitirnos el ser infelices eso significa ser humanos completamente humanos vaya tal muchas gracias por por compartirnos esa historia tan hermosa porque creo que de hecho a partir de esos lugares oscuras es de donde sale mucha luz porque a veces necesitamos de verdad mirar hacia adentro para encontrar lo que nos falta y para encontrar lo que en verdad estamos buscando y cuando escucho a Martin Seligman al padre de la psicología positiva decir soy un pesimista nací pesimista y me estoy recuperando o cuando tú has compartido que has batallado con el perfeccionismo o cuando yo puedo compartir mi batalla con no ser optimista o tener mucha esperanza eso se relaciona con con esta búsqueda para encontrar las herramientas no sólo para recuperarnos sino para alcanzar nuestro máximo potencial así que de verdad te doy muchas gracias por ese mensaje tan hermoso que nos acabas de compartir y creo que que este es esto nos lleva a compartir con las personas uno de los proyectos que ha sido de los más emocionantes para ti durante los últimos años porque sabes gente de todo el mundo se han reunido para estudiar contigo la ciencia de la felicidad y no y no quería terminar sin mencionar sin mostrarles un poco en un video es un video muy corto pero encontramos personas de todo el mundo de todas las inclinaciones políticas somos mucho más similares de lo que creemos y dentro de nosotros hay un gran poder para cambiar el mundo para volverlo un lugar mejor así que podemos compartir el video por favor el The Certificate in Happiness Studies brings together people from over 70 countries. Like-minded, like-hearted individuals who are playing their part in the Happiness Revolution. Spreading well-being, spreading goodness, spreading success in their homes, in their organizations, in their communities. Join us. Be part of the Happiness Revolution. Make a difference in your life and in their lives. También tenemos algunos alumnos que vi que se nos unieron via Sandy, quien también está aquí para compartir su punto de vista como participante del programa. Así que por favor, Tan, compártenos tu propósito aquí. Sí, sabes, debo decir que es muy simple. La razón por la cual creé a la Academia de Estudios de Felicidad y el Certificado en Estudios de Felicidad es porque es para lanzar o para ser parte de la revolución de la felicidad, que se trata de incorporar más felicidad a más personas y no felicidad en el sentido superficial, en el sentido de comer helado, no que esté en contra del helado, pero se trata de una forma significativa. Sí, para tener un mundo más feliz, pero también para tener un mundo más moral, un mundo mejor y un mundo más sano y un mundo más pacífico, porque todos estos conceptos están interconectados. Y cuando nos concentramos en la felicidad, cuando incrementamos la felicidad individual, también incrementamos la felicidad colectiva. Y cuando hacemos eso, la gente se vuelve mejor, con mejor moral, con más, más generosas y no hay nada más que necesitemos en este mundo que eso. Sí, especialmente ahora agregaría. De modo que voy a hablar brevemente sobre la estructura del programa, pero el programa dura un año. ¿O lo puedo hablar en español? ¿Me escuchan? ¿Sí? Es un programa de un año entero de duración, pero una vez que eres parte de este programa, la plataforma educativa queda abierta de por vida mientras estemos funcionando. Y tienes constantemente material que se va renovando. Y tal cubre los cinco elementos del modelo SPIRE de bienestar que él creó, que es el ámbito espiritual, físico, intelectual, relacional y emocional. Y la certificación en sí incluye muchas lecciones pregrabadas con tal, pero también incluye un webinar a la semana en vivo como el que acaban ustedes de experimentar, donde pueden hacerle preguntas tanto de su trabajo, de su vida profesional, de la aplicación de estas herramientas, pero también se ha hecho una comunidad donde puedes acercarte con confianza y preguntar ciertas prácticas o compartir dónde te encuentras tú como persona en este momento, qué retos estás enfrentando y encuentras tanto en tal. Yo tengo el gusto también de dirigir los webinars en español y en toda la comunidad, de verdad, gente que tiene las ganas de ayudar, de servir y de ayudar a que podamos crecer entre todos. Entonces es una experiencia muy, muy bonita y la próxima generación empieza el primero de junio. Así que acérquense, pregunten, por favor, tenemos un descuento especial para las personas que participaron en el webinar que estará vigente hasta el domingo. Y bueno, pues me gustaría mucho invitar a Sandy como alumna y participante de la comunidad que nos comparta, una participante muy activa, ¿cuál ha sido tu trayectoria? Si estás ahí, Sandy. Y no veo si hay otros alumnos, alguien que quiera contribuir con algo. Adelante, por favor. Es que no podía quitar el mute, Arlene. Gracias, Sandy, por favor. Bueno, yo nada más quisiera compartirles la experiencia que he tenido. Yo entré a tomar la certificación en febrero del año pasado y la verdad es que mi vida ha dado un giro de 180 grados desde que estoy en la certificación. Tener a tal, tener la oportunidad de tener cerca a tal y escucharlo todas las semanas es un regalo de vida, sin lugar a dudas. Así como tuvieron el webinar en este momento, así es una vez a la semana. Pero como dice Arlene, se tocan todos los temas personales, no personales, mundiales, sociales, de todo. Y estar en una comunidad internacional de gente que tiene, de alguna manera, la misma necesidad de encontrar este lugar de plenitud y que quiere, además, llevarlo a otros lugares y que quiere, además, compartirlo con la gente es súper enriquecedor. Tenemos una comunidad muy activa. Tenemos un club de estudiantes y exalumnos. Hacemos actividades. Tenemos retiros en persona. Ahora que la pandemia ya nos permitió juntarnos, pues, más de una vez al año. Tenemos grupos locales por idioma también. Entonces, es una comunidad muy activa, muy vibrante. Apoyamos también, buscamos en este club apoyar a la gente que está queriendo hacer de esto un modus vivendi, que quiere llevar esto a empresas, que quiere trabajar con otras personas también. Nos damos como mentorías entre nosotros. Entonces, la verdad es que es un programa súper completo. Y, bueno, si tienen la oportunidad, yo les digo, no se lo pierdan. Muchísimas gracias, Sandy. Yo también. Wilson también, que dice, el curso es un viaje maravilloso hacia nuestro interior porque, paradójicamente, ahí es donde está la felicidad. Entonces, Becky, adelante. Si quieres compartir tu experiencia, por favor. Ok, muchas gracias. No podía prender el micrófono. Sí, hoy en la mañana estuve en su plática de la semana. Me perdí el tuyo porque mis tiempos no daban, pero es un viaje interno, es un viaje internacional porque escuchamos de todos los idiomas, de todos los países que participan, a las personas que están con ese deseo de ser más para dar más. Y eso es un incentivo impresionante. Como Sandy, yo también inicié en febrero. Aún no lo completo porque se cruzaron milagros en mi vida. Parte de Arlene lo conoce porque participó con nosotras en ciertas ocasiones. Y estoy en un espacio de trabajar contra la violencia. Y justo la próxima semana quiero preguntarle a Tal cómo me va a dirigir en este aspecto. Pero nunca me veía yo en este espacio internacionalmente para apoyar a las personas, competir en Hombre de México en un proyecto contra la violencia. Esto me da una tranquilidad en mi persona. ¿Para quién puedo ser yo? Porque, pues, es un crecimiento personal, primero que nada. Antes que nada estoy siendo yo alguien diferente para poder dar a mi entorno, a mi familia, a mi comunidad, a mi México. Yo soy turca de nacimiento, pero también a ver si puedo alcanzar hasta allá. Entonces, es de verdad una invitación abierta para que todos podamos crecer. Sandy puso todo lo que tenemos como alumnos, como una comunidad que crece en conjunto. Tal es un ser maravilloso. Lo que vieron hoy es siempre. La sinceridad es siempre. La entrega es siempre. Ya ni hablar de Arlene porque, de verdad, ella es otra, otro tal. En femenino. Entregados al bienestar mundial. Así que no se lo pierdan. Muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Becky. Pues no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Lilia dice, muy recomendable programa. Extraordinaria la experiencia, el convivir cada semana con tal. Bueno, yo quiero cerrar con decirles que en un mundo donde a veces nos sentimos solos, donde sentimos que vamos luchando en contra quizá de circunstancias que ocurren alrededor nuestro, contar con una comunidad de personas que tienen y cultivan la esperanza y actúan, no solo pensando en un mundo mejor, sino que toman. Ahora sí que las herramientas y actúan. En consecuencia, pues tenemos más chance de vivir una vida más plena, con más optimismo y una vida con más sentido. Así que, por favor, con gusto, escríbanos y tal. No tengo más nada que decir, sino darte las gracias otra vez por abrirnos este camino para tantos de nosotros y por dejarme a mí personalmente ser parte de la revolución de la felicidad. Estoy tan comprometida a hacer del mundo un lugar mejor y me siento muy honrada de ser una socia tuya en este viaje. Así que gracias por estar aquí y gracias a todos, de verdad. Gracias, Iván, por tu tradición. Gracias, Gleybers, por tu apoyo. Gracias, Sandy, Becky, todos los que nos acompañaron a compartir sus testimonios. Y gracias a todos los demás por su curiosidad, sus ganas de aprender y por encontrar cómo abrir las puertas a una vida mejor. Buenas noches, que descansen y muchísimas gracias. Que estén muy bien. Adiós. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Arlene.